¡Suscríbete! ¿Cómo encarar un partido como este, teniendo en cuenta lo que el rival se va a jugar también, por responsabilidad suya? Sí. Milena, buenas noches. El problema del rival es un problema de ellos. La responsabilidad nuestra es muy clara. Yo soy un tipo muy agradecido y la manera que tengo de agradecer es dar el máximo de mí en beneficio de la institución en la cual me dio la posibilidad de tener un trabajo en este momento y la defiendo a muerte. Yo he tenido la posibilidad porque, y lo digo, porque muchos se rasgan las vestiduras de ser hinchas y de hablar de los equipos, que me parece bien. Cada uno es libre de hacer lo que le plazca y de decir lo que quiere. Yo he jugado gratis por Alianza Lima. Después de la tragedia he jugado varios meses por Alianza Lima. Con eso digo mucho. Pero hoy, en este momento, me debo es por Huancayo y la mejor manera de agradecer es por Huancayo esta posibilidad, que es la tercera vez que me permite trabajar en esta institución, es dar lo mejor de mí. Yo estoy muy tranquilo, muy tranquilo porque sé cómo obro y cada paso que doy. El morbo de la gente es el morbo que normalmente se genera, pero yo camino con las frases de mi tío Facundo Cabral. Vive de tu conciencia, no del qué dirán. Así es que mi responsabilidad está acá en el porhuancayo, la responsabilidad de cada uno. Y otra de las frases es, la única manera que no tienes nada que reprocharte es dando el máximo siempre. Y yo siempre ando y vivo así. Y la tranquilidad no tiene presa. Y la tranquilidad no tiene presa.